Porque tenemos nuestra maquilladora que es Cate Rodríguez, que siempre nos trae excelentes formas de aprender a maquillarnos y viene con una mujer hermosa que ha sido señora Colombia, ¿cierto? Que es Dora Luz Henao. Ella no puede hablar porque está dispónica así como estaba yo hace 15 días. Muy bien. Y yo la he molestado toda la vida, pero es porque es de la casa. ¿Qué más mi Cate? Muy bien, Holguita, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que nos acompañes hoy. Hay una cosa que a mí particularmente me resulta difícil y es la elección de la base y aplicarme la base para que quede homogénea y no quede recargada. Ok, lo más importante de entender es que tenemos un tono y tenemos un subtono que es como aquel que abarca nuestra piel, que nos vemos como muy amarillas o muy rosadas o muy verdositas. Pero en Latinoamérica somos más amarillitas, entonces eso hay que entenderlo para poder elegir primero el tono y el subtono de la base. Entonces deberíamos buscar marcas de base que sean más cercanas a nosotros o como más amarillitas. Para mí lo ideal en una base es que te deje probarla, ¿no? Y donde se debería probar, es que he escuchado mucho, es que en el cuello, que aquí, que aquí, que aquí, ya el último rato, ya necesito bañarme en la base. Es la única parte de la lente al sol, si es que no baña a plaga. Cuando nosotros vamos a probar la base, por lo general, te lo prueban acá o acá, ¿cierto? Acá somos más claritas o acá somos más oscuritas, pero lo ideal es nosotros poder hacer una prueba, ya les voy a mostrar, generando como un pequeño trecito, porque se va a hacer más real, hacia el cuello. Ah, miren, 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 miren. Entonces, si yo pruebo esta base, lo podemos notar en cámara, se ve un montón. Sí. Entonces uno dice, no es mi tono. Si yo escojo otro tono como este, yo escojo solamente acercarlo al rostro, yo veo que es más oscuro. Yo digo, tampoco es, pero si yo logro encontrar, perdón, voy a difuminar esto, un tono intermedio, que sería este tonito, les voy a mostrar, lo voy a aplicar exactamente igual. Ajá. Entonces, miren que yo tengo que encontrar un tono intermedio porque ella es bien bronceadita y tiene el rostro quizás un poquito más claro por el bloqueador solar. Gíreme para acá. Porque se lo cuida. Porque se cuida. Y si yo lo aplico, el tono como que se desvanece. Claro. Entonces yo digo, ese tono es el que me funciona. Si es más claro, no es. Si es más oscuro, no es. Si se funde en la piel, es. ¿Qué pasa si me equivoco y de pronto pongo un mono más claro? ¿Qué pasaría con mi piel y con el efecto? ¿Y si es más oscuro, cómo se vería? Pues, pucha, yo creería que sería más fácil aplicarte uno más claro y quizás tú con el bronzer logras difuminarlo un poquito y lo oscureces un poco. Pero también, si tú tienes una base oscura con un corrector claro, pues puede dar luz, pero siento que funciona más cuando tú aportas luz de una vez. Y eso es para alguien experimentado que sepa jugar precisamente, pero uno que apenas está empezando, o sea, perdió la platica porque es que termina uno como un payaso. Exacto. Es correcto. Entonces ahora vamos. Por eso es tan importante saberlo elegir. Esta base que nos has mostrado es base líquida. Es base fluida. Pero hay que en pancakes, que en barras, que BB cream, CC cream, GGG, no todo. Todas esas BB cream, CC cream, todos esos son como una cremita con color. Ah, o sea, no es una base. No es una base. Entonces la cobertura es como nula. Si nos vamos por una base que es fluida, por lo general tienen una cobertura que es media alta, construible, que tú puedes aplicar una capa. Ah, wepucha, no, pero quiero un poquito más. No, me voy a aplicar otra capita, te aplicas otra. Y el producto te lo permite porque no se va a ver la piel sobrecargada. ¿Y para pieles jóvenes o pieles maduras? Pero mira, para una piel madura yo me voy más bien con una fluida. Sí. Que me deje dar una buena aplicación. Sin embargo, yo les quería hablar de algo súper interesante que también a ustedes les gusta un montón y es el tema como de las herramientas con que lo voy a aplicar. Ajá. Si yo aplico con una esponjita la base, quizás es un poco más natural. Ella debe estar húmeda para que no se absorba todo el producto. Pilas con las esponjitas que guardan muchos hongos. Hay que lavarlas y hay que limpiarlas. Y hay que botarlas. Y botarlas, sí. Eso es económico. Indiscutible. Y son desechables. Exacto. Esta, que es una lengüita de gato, quizás me da un poquito más de cobertura. Y esta, que le llaman kabuki, que es así como recta, como popochita, también me da harta cobertura. Ajá. Entonces, según lo que yo quiera, pues eso voy a utilizar con la herramienta. Perfecto. Listo. Entonces, yo en este momentico me voy a ir con esta lengua de gato. Miren que yo en ella preparé la piel antes de comenzar. ¿Y con qué la preparo? Les voy a mostrar. Un oleo. Si tengo una piel que es madura, un poco más sequita, me voy sin aplicar como tanto producto, porque el skin care es para preparación de la noche o de la mañana cuando estás en un cuidado de la piel. Pero si es de maquillaje, tú tienes poco tiempo y tiene que ser rápido. Sí. Entonces, si es una piel que es seca, me voy con un oleo. Pero si me voy con una piel que es normal, quizás un poquito mixta, me voy con una hidratante. Perfecto. O sea, me voy a lo fijo. Yo voy a coger poquita cantidad. Eso estoy viendo, que no es un montón o no. Poquita cantidad y yo voy construyendo la base. Lo voy haciendo trazos pequeños, corticos. Como pequeños golpecitos. Como pequeños golpecitos. Porque si yo hago esto, Elguita, de marcas y rayo la base. Entonces, en acabado no esbollándolas las abriamos. No, yo siquiera, es que yo utilizo es la esponjita. Utiliza es esponjita. El Beauty Blender. Esa esponjita, mija. Esa esponjita. What do you say? What do you say? What do you say? Es esponjita. Beauty Blender. Ok. La vamos aplicando a toquecitos. Les ayuda un montón subir a la zona de la ojera. Mírame hacia arriba, por favor. A toquecitos, todo a toquecitos. Entonces, por ejemplo, para una piel madura, no utilizar pancakes. No, nada que sea una textura gruesa, que sea tan cremosa. Aunque, mira que depende, Olguita, porque si tú tienes una piel que es muy seca y la textura tiene una oleosidad, también te aporta esa grasita, pero a veces puede pasar que la piel se la come toda y queda como el producto. Entonces, tú dices, ¿qué pasó? Es eso. Claro, pues que esta mujer tiene una piel que no necesita maquillarse. No, no tiene una piel divina. O sea, no, no necesita esta nada. Ay, qué maravilla. Ni manchas. Es que, es que... Siempre se... Ella está... Yo le traduzco. Sí, traduzco. Que ella siempre se desmaquilla. Esta que se habla. Ella que es más conversadora. Ella quiere hablar. Ella quiere hablar. O sea, mira, pero además se eligió una buena base, un buen tono, entonces se unificó con el color. Y súper importante, el acabado de la base. Porque si es muy mate, también te va a resecar la piel. Entonces, yo me voy a elección del acabado de la base que sea semi-mate. No luminosa, no mate. Semi-mate. Ajá. No luminosa, no mate, sino semi-mate. Es correcto. Bueno, vamos aprendiendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Empezamos a ir a un corte, luego seguimos viendo la evolución de este maquillaje. Ya saben entonces cómo prepararse la piel antes de ese maquillaje. Que, ¿dónde se deben de probar la base? Para que no se la vuelvan a dejar probar ni en el brazo, ni en el... No, ya saben. ¡Tarrán! Una rar, ¡tarrán! Y ustedes dicen, si se difumina. Y trán, 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 trán. Y trán, trán, trán. Esta es, me la llevo y usted no pierde su platina. Así es. Bueno, vamos a terminar entonces aquí. Vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos. Ya, bueno, lo mostramos. Pero así es un volador maquillando. Y entonces después de aplicar la base, que nos la enseñaste a hacer con este de aquí. Con esa. Que es la lengua de gato. Ahí aprendí. La lengua de gato. Ahí está. Mírenlo aquí. Se lo aplican con esto en suaves golpecitos. Ya sé porque a veces me quedaba rayado. Y después de eso entonces, ¿qué más le aplicaste a nuestro móvil? Listo, yo lo que hice fue sellar toda la piel porque toda textura que apliquemos debemos de sellarla para que dure más tiempo, ¿verdad? Porque si no se empieza como a mover. Entonces tú puedes escoger un polvo traslúcido que sea más bien quizás un poco un tono más claro de tu tono. Y que no aporte mucho color porque si no estás acertada en el tono que te vas a aplicar, lo que puede pasar es que tengas el tono ideal de la base, pero oscureces automáticamente. O lo aclaro demasiado y quedo como una cucaracha de panadería. O sea, no. Exacto. Y la idea son pocas cantidades. Ojita, ese es el secreto. Pocas cantidades y más en una piel madura, ¿cierto? Que tenemos que cuidar que menos es más. Menos siempre es más. En cuanto a la... Bueno, ya tenía ya las pestañas. Las pestañas ya la tenía. Entonces, el marco bien de la cejita. Le pusiste un color claro el párpado suelto. Lo que hice fue terminarle como de contornear con un colorcito contorno. Hice una combinación. Y con una brochita amplia, lo que hice fue, ciérrame los ojitos un momento, contorneo todo el ojo. Mira que no me pongo a difuminar por partecitas, brochitas pequeñas, amplias. No, muy natural, me encanta. Y mira que logramos enmarcar el ojo, ¿verdad? Me encanta. Ahora, yo veo esto y tengo ciertas cosas con el rubor. Y es, ¿cómo escojo un buen rubor? ¿De qué color debería ser? Vemos, por ejemplo, las jovencitas como mi hija están felices con los rosados fuertes y se echan un montón o no. Que es ese rosa estallada. Pero no para todo el mundo es. Exacto. Entonces, Holguita, en lo personal, siempre digo como que esos son gustos muy personales. Yo intento hacer siempre como combinaciones en un punto intermedio entre un rosa y entre una aranjita, entre un peach, ¿cierto? Entonces, yo toco y toco, hago una mezcla y siento que cuando yo hago una mezcla como que te puede combinar con cualquier look. Con cualquiera. Porque es un color intermedio. Mira que acá tenemos dos tonalidades diferentes en la piel, como somos Dorita y yo. Exacto. Entonces, por ejemplo, a Dorita lo combinaste así. Y a mí, ¿cómo lo combinarías? Exactamente igual. Igualito. Y a ti, que eres más clara que Dora, te daría un color completamente diferente. Y siento que te daría espectacular el tono. Bueno, apliquémoslo, pues. Venga, pues. Miren, yo hago uno y uno. Aprovechemos. Quito los excesos. Es que aprovechemos, aprovechemos. Poquitas cantidades. Y mira que el tono te va a igualar en ambos lados. Yo hoy no me apliqué casi maquillaje porque estuve grabando desde muy temprano. Entonces, claro, esto siempre es chévere. Y también quiero aprovechar entonces aquí que estamos las dos. Porque mira, ella tiene una forma de rostro en el que tiene muy marcados los pómulos. Muy marcado. El pómulo es muy marcado. ¿Cómo hacer cuando tengo el pómulo marcado o por el contrario, cuando no tengo un pómulo marcado? Mira, yo lo que hago es que cuando tengo un pómulo muy marcado, utilicé primero contornos. Ajá. ¿Cierto? Entonces, lo que hago es crear una profundidad. Sí. Miren que yo ni ya no coloqué luminosidad. Nada que le saque más el pómulo. Porque si yo coloco iluminador, lo que hago es darle ese aspecto. Ahora, está favorecida pues porque los pómulos son parte de la belleza. Sí. Exactamente. Pero entonces, mira que es saber y entender cómo es la estructura ósea de cada una. Esto lo quiero resaltar o esto lo quiero dejar tranquilo, ¿cierto? Tú tienes brillito aquí. Yo tengo brillito. Ajá. Yo tengo brillito. ¿Y ese brillito en qué caso sí? Como en una piel, mira por ejemplo, como la tuya. Ajá. ¿Cierto? Ah, súper importante que te lo voy a decir, Olguita. Si tenemos muchas líneas de expresión en una piel madura, lo mejor es omitirlo. ¿El brillo? El brillo es mejor omitirlo. Siempre lo he pensado. ¿Por qué? Porque va a revelar aún más las líneas. Y el brillito suele ser tan cruel que se mete en esas línecitas y pum, hace como que se nota más. Sí. Entonces es como jugar con eso. Hay que saber jugar. Tienes taller, tienes curso, cuéntame de todo. Olguita, tengo de todo. Taller de automaquillaje, preparación para maquilladores profesionales, perfeccionamientos, lo que tú quieras. Los productos son fantásticos. Maquillaje a domicilio. Fantásticos, fantásticos los productos que usa y también se consiguen con ella. Así que recordemos tu mensaje. Así es, katerodriguez.makeup, katerodriguez.makeup. La maquilladora de las reinas y de las tres gracias también. Gracias, Dorita. Luego tienes que volver para contarnos cosas, pero cuando puedas hablar. Cuando pueda hablar, por favor. Gracias. Juanita, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.